¿Qué es el 4to trofeo de cantera? ¿Qué es el Jerezismo? Ellos van a decir unas palabras y después explicaremos lo que es el proceso del trofeo. Buenos días. No hace falta decir quién es Salvador Pineda de la Vega. Este hombre lo fue todo para la cantera del Jerez en épocas muy difíciles y nosotros instituimos este trofeo hace ya cuatro años. Entonces él no ha podido asistir, que es la persona que tiene que estar aquí, lógicamente, y me regó que yo en su nombre dijera unas palabras de agradecimiento a todas las personas que hacen posible la consecución de este ya cuarto trofeo Salvador Pineda. No tengo nada más que decir que volver a agradecer a todos la colaboración prestada y estamos seguros que el trofeo será un éxito como han sido los anteriores. Muchas gracias. Para mí, hablar de don Salvador Pineda me supone una gran emoción y sentimiento. Comenzamos junto él y yo en la cantera del Jerez a mediados de los años 80 y durante los años 90, entre Lejuela del Polo, Santa Fe y Chapin. Personalmente, estuve 13 años con una de las personas más importantes del fútbol, como es Salvador Pineda, y estuvimos 13 años junto día a día. Hombre cordial, amable, irónico, servicial, honesto, honrado, sincero, serio y profesional en su trabajo. Nos enseñó valores, cultura y jerecismo. Para mí es un orgullo y obligado hablar así de una de las personas más importantes en mi vida futbolística y personal. Hombre querido y admirado por todos los jugadores que pasamos por sus manos. Cuando miles de jerecistas, de futbolistas, de gente de fútbol, padres de futbolistas y personas en general me estén excusando ahora a hablar, estarán de acuerdo y corroborando mis palabras y poniéndocelas en voz de ellos. Salvador Pineda se merece muchísimo reconocimiento, muchos, todos. Personalmente, si hubiera una ciudad deportiva en un futuro a corto, a medio o a largo plazo, como Eduardo Villegas, pediría que se llamara Salvador Pineda. Y así muchas cosas más. Se merece lo máximo por su entrega, lealtad y dedicación al fútbol durante tantísimos años. Gracias, Salvador, y mi más sentido reconocimiento. Y el de todos, las personas que pasamos por tus manos. Gracias. Bueno, el proceso del trofeo será el sábado 25 de agosto, el próximo sábado, durante todo el día en las instalaciones del complejo deportivo de La Granja. Jugaremos nuestros 16 equipos de cantera, desde el senior B y el equipo femenino hasta el premio Amin C. Lo haremos en dos bloques, desde el bloque por la mañana, del primer partido empezamos a las 9 de la mañana. Terminará el último partido, empezar el último partido de la mañana a las 12 y media de la mañana. Y después, en el bloque de la tarde, tendremos partidos desde las 6 de la tarde hasta las 9 y cuarto, que juega el Jerez Deportivo Fútbol Club B. Darles las gracias a los equipos participantes, que son colaboradores nuestros, como el Curroja, el Ponego, el Sábado Sobreo, el Maestras. Y para enfrentar al filial nuestro, pues viene el San Fernando B. Y para enfrentarse a las féminas, viene la Rambla de Córdoba de segunda división. Para nosotros es un orgullo poner en marcha este cuarto trofeo Salvador Pina de Cantera, en el cual tendremos nuestros 16 equipos de cantera y en el cual involucraremos a los 280 jugadores que tenemos nosotros en nuestra cantera. El precio de las entradas será de 2 euros, para ver todos los partidos, pero con el carnet de socio del club, el carnet de cantera o el carnet de féminas de la Landrum, pues la entrada será totalmente gratuita. Y nosotros esperamos, bueno, que pasemos un muy buen día, que nos acompañe un poco el tema de la calor, y sobre todo digo que es un orgullo que en un día tan especial para nosotros, pues jueguen nuestros 16 equipos de cantera.